¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar acá y estar en la escuela de la casa. Son distintas, es verdad. Primero porque los tres partidos más grandes tienen internas. Todos tenemos que ir a la interna, también Mieres tiene que ir a la interna, Novik tiene que ir a la interna, aunque no tengan un contrencante, es obligación pasar por la interna. Pero también es verdad que en otras elecciones el Frente Amplio iba a la interna y ya sabíamos quién iba a ganar, no tenía una verdadera interna, no había puja. Y lo vimos en el Partido Colorado, ahora hay interna en los tres partidos y eso la pone mucho más dinámica. Lo otro es que hay muchos más partidos, han nacido partidos. Y eso también dinamiza más. ¿Es bueno? No, es bueno que haya diversidad, pero algo está pasando diciendo que hay una gran fragmentación en el sistema político y aún dentro de los partidos. Eso, por lo menos es una novedad. Para el que gobierna le va a costar siempre más, y a quien gane, hacer el sursido invisible para generar acuerdos grandes, porque tiene que arreglar, discutir, acordar con más partes y aún incluso con más partes dentro de los partidos. Pero esa es una novedad. Y otra novedad son las redes sociales, donde muchísima gente se empodera de la comunicación, tira opiniones con todo derecho, a veces lo hace desde perfiles falsos, y genera descalificación del otro, agresiones, sin responder por ellas, porque si acá usted, periodista, dijera algo indebido, se pasara de la raya, es responsable por la ley de prensa de lo que usted dice, y podrá después tener que afrontar un juicio civil o penal. El que está atrás de un Facebook puede ser una persona que no existe, pero agrega una noticia que de repente es falsa, pero además opina, y todo el mundo opina, y opina más que antes. Vivimos como un estado de asamblea en las redes. Eso que es bueno, la hace un poco distinta. Así que esta es una elección interna distinta. Ahora, esta vez puede haber un cambio real de gobierno, porque el Frente Amplio está muy desgastado, como que terminó un ciclo, no está ninguno de los tres viejos popes, van probando con los nuevos, porque ellos se venían rotando entre sí, pero ahora no están. Los van a probar, son todos primarios, todos por primera vez, y hay un ciclo muy agotado. Y además no saben qué decir, pobres, a mí me da mucha curiosidad ver sus campañas electorales, porque quieren hacer otra cosa diferente para poder mostrar que no son lo mismo y renovar alguna ilusión en la gente, pero no pueden criticar lo anterior, tienen que respaldarlo. ¿Cómo hace Daniel Martínez para decir que en materia de seguridad pública va a hacer otra cosa si siete veces sus legisladoras respaldaron a Bonomi en el Parlamento cuando se lo interpeló? Siempre dijo, le damos el respaldo porque están las cosas bien hechas. Y ahora resulta que quieren hacer otras y cuáles quieren hacer. Ni siquiera lo dicen. Entonces, el frente tiene un ciclo que se termina. El Partido Nacional viene con mucha fuerza pidiendo pista para la renovación y cambiar el país. Y como siempre, y esta vez más que nunca, la próxima elección es entre la continuidad y el cambio. El que quiera ir a aplaudir a Tabaré Vázquez, a la Antel Arena y esté de acuerdo con lo que dice, tiene que votar el frente. El que quiera un cambio, tiene que votar al Partido Nacional o al blanco que el Partido Nacional le elija porque es el desafiante con posibilidades. Ahí, esa va a ser, ya sabemos, ustedes, cualquiera sabe que el balotage es ese. El que el frente elija y el que los blancos elija. Ahora, la interna adquiere una enorme relevancia porque nosotros tenemos que elegir al que le puede ganar al frente. Tenemos que elegir bien. Y no le vamos a ganar al frente solo con los blancos, le vamos a ganar con los desencantados del frente amplio, le vamos a ganar con los colorados que nos van a pasar a la segunda vuelta, con los independientes, es decir, con medio país que quiere un cambio, pero tenemos que tener un candidato que ofrezca de brazos abiertos la representación de más de medio país, no solo de los blancos. Ahora, lo elegimos entre los blancos el próximo 30 de junio. Y eso hace un precioso debate en la interna del partido sobre propuestas pero también sobre liderazgos. Porque las propuestas importan pero todos tienen propuestas. Vi que se juntan cuatro o cinco en un galpón o en una oficina y hacen un programa y más o menos consultan la cosa y más o menos el programa dice, bueno, hemos escuchado en estos días el programa que le falta proponer las calles embajadas y como era aquel Tortorelli, ¿no? Porque todos dicen lo que la gente quiere escuchar. El asunto es el liderazgo que sea capaz de llevar un programa de gobierno de cambios adelante. Porque va a ser difícil administrar el país, nadie va a tener mayorías parlamentarias, vamos a tener el frente amplio del otro lado de la calle juntado con el PINCNT tratando de complicarnos la vida porque el frente siempre ha creído en aquello de que cuando peor mejor y el país tiene complicaciones objetivas. Tenemos un déficit fiscal histórico, récord, ni en el 2002 lo tuvimos y un déficit fiscal quiere decir que cada año están faltando 2.700 millones de dólares para pagar las cuentas y a qué pedir lo prestado. Y la deuda ha crecido demasiado y las calificadoras de riesgo empiezan a señalar nuestra deuda y nuestro déficit fiscal. Pero no podemos tapar ese agujero con más impuestos porque todos los impuestos los puso el Frente Amplio no hay más impuestos y no se pueden subir ni podemos hacer el invento de las tarifas públicas porque ya esconden impuestos ya la UTE no cobra lo que gasta en general la energía eléctrica cobra además impuestos ocultos porque le pasa 500 millones de dólares por año al gobierno para tapar su agujero o sea que pagamos en la UTE también costos del Estado en otros lados y lo hacemos con el combustible para tapar el agujero que nos dejó Sendik ahora Astori descubrió que la corrupción llegó al Frente Amplio bueno nosotros se lo avisamos y cuando no votamos lo de Sendik y cuando le dijimos y después se comprobaron 800 millones de dólares Astori vivía donde ahora se acuerda que la corrupción llegó al Uruguay con el Frente Amplio bueno ese agujero también hay que taparlo el que nos dejó Sendik todavía lo estamos tapando lo estamos tapando como y con el combustible más caro del mundo que pagan las cosechadoras los tractores los camiones los autos todos pagamos eso caro y el transporte colectivo por donde se mueve la gente entonces tenemos un problema objetivo complicado porque tenemos pocas variables para mover así que lo que vamos a necesitar es un liderazgo capaz de articular fuerzas con esperanza en el país de empresarios de trabajadores de partidos políticos y poner a andar la máquina el país tiene enormes oportunidades pero no las aprovechamos no puede ser que yo vaya al supermercado y compre colitas de cuadril paraguaya me quiero matar que me vendan otra cosa los paraguayos pero me venden carne a mi envasada del paraguay como puede ser eso y está buena además yo dije esto debe ser un cebu duro no espectacular más barata viene de paraguay y como entonces algo está pasando en este país que hay que ponerlo hay que darlo vuelta para eso quien y hay que tener muñeca es el líder es el que nos pone a trabajar y eso se resuelve ¿sabe cuándo? el 30 de junio porque esto es como el mundial usted puede ganar el mundial pero primero tiene que clasificar si no clasifica no lo juega así que la clasificatoria es los blancos ponemos a quien le puede ganar el frente el 30 de junio nosotros estamos con Jorge Larrañaga todo lo demás nuestro máximo respeto son compañeros que además sabemos que al igual que nosotros si nos toca perder se van a poner a la orden del partido y de la fórmula que el partido arme para ganar la elección porque lo que no aguanta el país es otro gobierno del frente amplio pero creemos que el más apto digamos para esta competencia es Jorge Larrañaga por su energía por su carácter por su voluntad cuando empezó a juntar la firma le dijimos vos estás mal ¿cómo vas a juntar 270.000 firmas? Jorge estamos en mayo en junio tenemos el mundial después de junio estamos en invierno vamos a tener una ventanita primaveral y nos cae el verano ¿cómo hacemos para juntar 270.000 firmas nosotros sin nadie que nos ayude ni nos acompañe no tenemos ni al Pichaneté ni al Estudiante ni a la Fogban ni a nadie y en el partido tampoco nos acompaña mirá que Jorge mirá que si no juntas la firma te van a pasar una factura que te tenga que ir para tu casa y Jorge nos dijo por esto hay que hacerlo vamos a hacerlo yo creo que la gente nos va a acompañar no me importan los dirigentes vamos a ver si la gente nos acompaña me parece que nos va a acompañar hay que hacerlo y arrancamos y juntamos 405.000 con mundial con invierno con verano y bueno ahí uno renueva el respeto por el caudillo ¿no? por el líder porque el tipo tiene un olfato que no es una encuesta pero le dice dónde está la gente ¿por qué conseguimos la firma? porque la gente quería firmar fue la revolución de la Verome era una papa usted salía a la calle ponía la planilla y le firmaban si no juntamos más firmas fue que no teníamos más gente para salir a buscar firmas la gente nos llamaba y nos decía todavía no vinieron por Salinas todavía no vinieron por el Pinar todavía no vinieron por el Santa Catalina del Cerro y había que ir porque la gente nos estaba esperando nos faltaba más militancia porque hicimos toda militancia entonces eso lo descubrió Jorge Con con el órgano que tiene el político avesado que es la nariz el olfato ¿verdad? y bueno yo en esas cosas confío Wilson decía cuando cada vez que el país está en dificultades acude al Partido Nacional el país está en dificultades acude al Partido Nacional y tenemos que estar a la altura para eso por la patria que está colaborando con el partido con Jorge Larrañaga y para eso nos reencontramos con el amigo Edmundo Rosselli el debate es legítimo tiene que tener dos reglas básicas tiene que ser con respeto a la persona y tiene que ser sin mentir mientras sea mientras sea por ahí yo puedo estar en las antipodas suyas y poder pelearme con usted por Facebook por lo que sea no le tengo que faltar respeto y no tengo que decir mentiras sea por ahí está bien no hay que impedir el debate eso es la democracia y es el Uruguay no gusta discutir en el boliche en la esquina en la cancha yo creo que los candidatos van a hacer un esfuerzo para respetar ese acuerdo pero no controlan a toda la gente y algunos partidos han generado unas brigadas de trolls unas brigadas de militantes entrenados no para pintar carteles ni para colgar pasacalles ni para hacer manifestaciones sino para seguirnos a los que pensamos distinto y descalificarnos y decirnos cosas escondidos detrás de una máscara que en las redes sociales es la identidad falsa se llama Carlos y en realidad es Pérez y uno no sabe quién es Carlos y además no responde a nada no tiene pena ni castigo por mentir usted sí tiene una ley ellos no entonces se ha desarrollado todo ese mundo de noticias falsas o de acusaciones falsas que a todos nos ha pasado y después tiene que levantar rancho por rancho la mentira tiene que decir no yo no le pegué a mi mujer no yo no robé acá yo no pero aparece unos tipos que te lo dicen no lo fundamentan en ningún lado y otros que lo repiten entonces eso no lo vamos a poder evitar llegó para quedarse yo creo no creo que eso lo evitemos creo en la inteligencia de la gente para poder distinguirlo uno de lo otro y creo ¿sabe qué? que empezamos a transitar la otra etapa la gente empieza a volver a los medios formales de comunicación para informarse porque sabe que los medios formales no mienten porque saben que tienen que hacerse cargo de lo que dicen y en todo caso si hay una mentira será la que dijo alguien al que usted entrevistó pero usted no usted transmite lo que pasa entonces como la gente ya ve tanto disparate en las redes sociales ahora ¿qué nos pasa a nosotros? aparece una foto o aparece un mensaje o aparece una noticia y empiezan a llegar a los whatsapp poniéndonos la y diciéndole si esto es verdad porque la gente tiene miedo de reproducirla porque capaz que es mentira o sea que ya la gente duda de lo que se dice antes no repetía y todos nos enganchamos con algún disparate yo también entonces claro entonces que venga el debate ojalá haya debates entre candidatos presidenciales ojalá lo que pasa ahora son un montón de candidatos presidenciales pero ojalá venga y entre nosotros los que estamos en la segunda línea porque eso es bueno porque la gente se entera mira el debate y dice este está este está macaneando se da cuenta la gente dice este no sabe está payando en el debate eso surge porque uno puede sostener lo suyo y también puede demostrar que el otro no sabe o no dice la verdad o le puede decir y ahora me dice esto y por qué no lo hizo hace 15 años que está ahí y lo va a hacer justo ahora y por qué no lo sigue haciendo como yo le decía el otro día pero muchachos acuérdense que todavía le quedan 10 meses de gobierno mientras transcurre estos meses hasta que asuma el próximo gobierno van a matar otras 400 personas van a robar otros 30 mil y van van a rapiñar y van a robar otros 150 mil porque eso es lo que pasó el año pasado entonces no esperen al próximo gobierno saben tienen algo para hacer están en el gobierno háganlo ahora tienen una receta háganla ahora muchachos que la gente se sigue muriendo lo siguen afanando la gente está preocupada yo el otro día pasé por Tranquera Tranquera es el pueblo que yo conozco porque ahí va el paso a Masoyer todos los años pasamos por Tranquera pero este año fui hicimos un acto unas reuniones un pueblo del interior del interior están todas las casas llenas de rejas en el norte del país antes dormían con la puerta abierta ahí sí que dormían con la puerta abierta ahora guardan la garrafa antes de dormir y ponen reja y se enrejan ¿qué no pasó? bueno mientras no se haga algo ese mundo sigue creciendo y los chorros son los reyes le ponen una cámara y el chorro afana en la otra esquina uno sabe que pusieron cámara es ciego el tipo va y afana en el otro lado no puede afanar en la estación de servicio se la da una viejita que va con la plata en la mano a comprar el pan porque todo no sirve y a veces la cámara no sirve y capaz que no sirve no sé pero además tienen tan impunidad que si hay cámara le dan igual entonces no hay que sacar la plata de los comercios hay que sacar los chorros de la calle eso es lo que tiene que hacer un gobierno y eso es lo que nos pide la gente eso hay que ponerlo en debate juntamos la firma no les gusta bueno nosotros vamos a ir adelante Jorge la va a liderar esa firma y cuidado si es candidato si es candidato único del partido porque la reforma se vota en octubre con presidente y parlamento si es candidato Jorge porque ganará la interna la reforma tendrá abanderado y defensor porque es el único que la defiende si Jorge no pasa como candidato único del partido la reforma se queda sin quien la defienda vamos a ir solito es una organización muy sólida con mucho prestigio histórico y con muchos recursos económicos ¿verdad? mueve mucha plata de sus afiliados pero le tocó bailar con la mafea porque era el lugar ideal para el PINCH-NT era con el Frente Amplio en la oposición porque podían jugar para el Frente Amplio y criticar al gobierno entonces podían ser los incendiarios de cada día criticaban al gobierno le pegaban palo por una cosa sin bogas porque bogas y si no bogas palo pero resulta que el Frente Amplio llegó al gobierno y la pregunta es ¿y le pegamos a los compañeros del Frente Amplio? ¿y si le pegamos y le pegamos duro no será que después gana la derecha? y entraron en ese conflicto y un día Mujica les dijo miren que después de un mal gobierno del Frente Amplio de la izquierda no viene un buen gobierno de la izquierda viene la derecha CUC y ahí recularon y muchas veces parece que incurren en aquello de amarillos no porque lo sean pero disimulan el otro día el acto el primero de mayo para mi fue una vergüenza la cadena que hizo el PINCT fue una cadena publicitaria para el Frente Amplio o sea le dieron para arriba fue una 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 cadena electoral no se acordaron de los 50.000 empleos que desaparecieron de la gente que perdió capacidad salarial de todo lo malo que ha pasado o lo que se ha prometido por qué no le pegan al gobierno con que prometió no poner más impuestos y lo que hizo fue ponerlos y a quién a los trabajadores a quién matan los ladrones matan oligarcas no matan laburantes almaceneros serenos policías taximetristas matan laburantes cuántas veces escuchó el PINCT hablar de eso por qué no hablan y por qué hay que pegarle al gobierno eso hace que el PINCT haya dejado de representar a los trabajadores en buena medida y ha caído también un poco en el descrédito pero yo creo que va a recuperar sus posibilidades porque el Frente Amplio va a volver a la oposición entonces nos van a criticar a nosotros y se van a sentir más cómodos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!